¿Qué tal amigos de Metrocable? Como ya sabemos, seguimos en la fase 2 debido al brote de coronavirus en nuestro país. Y en esta fase lo que se pretende es evitar el contagio a nivel local, tomando medidas de prevención como la suspensión de clases, trabajo a distancia y cese de operaciones en espacios cerrados como cines y bares, entre otros. Por esa razón, aquí les compartimos las medidas preventivas recomendadas por la Secretaría de Salud y la Organización Mundial de la Salud. Lávate las manos con frecuencia, con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón. Al toser o estornudar, cúbrete la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo, tira inmediatamente el pañuelo y lávate las manos. De esta forma, evitamos la propagación del virus y las bacterias. Mantén al menos un metro de distancia con las demás personas. De esta forma, evitamos exponernos con personas que podrían estar contagiadas. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca con las manos suces, ya que al tocar una superficie contaminada, puedes transferir el virus a tu organismo. Si presenta síntomas como fiebre, tos o dificultad para respirar, solicita atención médica a tiempo. Así que ya lo saben, amigos de Metrocable, cuiden a su familia, en especial a las personas de la tercera edad. Y recuerden no entrar en pánico, tampoco salgan a hacer compras innecesarias, ya que nuestras autoridades nos aseguran que no habrá desabasto. Es muy importante apoyar a la economía local consumiendo productos en los pequeños negocios cercanos a su localidad. Recuerden mantenerse bien informados y seguir las recomendaciones por parte de nuestras autoridades.